¿Hubo una incidencia en el embalse de Ornachos? En el embalse de Ornachos hubo una eclosión de un alga que genera unas cianobacterias que potencialmente pueden ser tóxicas y de ahí que por parte de la consejería, una vez que se puso en conocimiento este tema, procedió a la limitación del uso del agua para consumo humano, no para uso doméstico de lavar, hacer la colada y demás, pero para el consumo doméstico de beber o cocinar y demás, sí que por parte de la consejería, que es quien tiene las competencias, se limitó este uso. ¿Esto se produce espontáneamente? ¿Tiene que ver con alguna circunstancia? No, en general se produce de forma circunstancial y no solamente aquí. El año pasado tuvimos otras incidencias de este tipo en Tentudía, en Canchales, en el mismo embalse de Alange, ahora mismo también en la zona de Castilla-La Mancha, en el embalse de Peñarroya también ha aparecido una proliferación de algas también, o microalgas, que lo que hacen es que afean el aspecto en muchos casos del agua y en otros casos potencialmente pueden ser y liberar algunas sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas.